En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que está siempre a nuestro lado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, En los días del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que entró en el arca y llegó el diluvio y los hizo morir a todos. Sucederá como en los tiempos de Lot. Se comía, se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió del Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. La manifestación del Hijo del Hombre, cuya día y hora desconocemos, nos invita a saber como María, esperar al Señor en fidelidad. Que en este mes bendito que estamos viviendo, la Madre Jesús, sea una inspiración. Nadie como ella supo esperarlo. Primero en la fe, luego concebirlo y gestarlo en su vientre por nueve meses. Y lo siguió esperando siempre, como corredentora en su vida humana. Y lo siguió esperando en sus promesas. Cuando le dijo, mamá, yo volveré, venceré a la muerte. Quisiéramos, al modo de María, saber esperar en las promesas del Señor. Y que su venida, más allá de descripciones radicalmente lúgubres o difíciles, esperanzadoras y bonitas, nos sorprenda a todos en una actitud de fe y de santa espera. A Cristo por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.